Bienvenidos a la asignatura de Comunicación y Desarrollo. ¿De qué hablamos cuando nos referimos a Comunicación y Desarrollo? Hoy día la comunicación tiene una importancia trascendente en el mundo de las relaciones entre las personas y las empresas. Si no hay comunicación es muy difícil establecer relaciones y es muy difícil negociar y crear un bienestar común. Por eso es que la comunicación tiene un papel importantísimo y trascendente. Mucho más cuando la tecnología, las nuevas tecnologías, hacen fuerza, mucha fuerza con el arma de la comunicación. Nos permite, por supuesto, hablar de desarrollo porque al relacionarnos entre personas y empresas y comunidades buscamos que todos en conjunto primero nos entendamos y en conjunto busquemos un bienestar. He ahí que la importancia de la confianza que establezcamos entre los interlocutores es fundamental. A través de la comunicación mostramos lo que creemos ser y también lo que realmente somos. A través de la comunicación mostramos lo que pensamos y lo que hacemos, es decir, nuestras diferencias. A través de este curso la Universidad Continental quiere ser partícipe del cambio, a través de un impacto positivo, con proyectos concretos en la comunidad. Soy Santiago Carpio Valdés, creo en las oportunidades del cambio y la transformación de este país para hacer del Perú un mejor lugar para vivir. Creo en las personas que, como ustedes, enfrentan el futuro con optimismo. Los espero aquí, en Comunicación y Desarrollo.